Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Alma del alma mía, ardor más vivo, extremo de veldad, única y rara ejemplo, de valor, por quien tan cara la vida me es, de que antes era esquivo. Fuera el decir como el concepto altivo, o mi musa cruel, menos avar aviérades, si en el mundo se os mostrara cuanto de vos dentro del alma escribo. ¿Mas qué puedo hacer si amor me inspira, cantar vuestro valor alto y divino al son de esta vulgar, rústica lira, no saber más mis versos de un camino? Esto me dicta aquel que amar me tira, por pensada elección, no por destino. Como garza real alta en el cielo, entre halcones puesta y rodeada, que siendo de los unos remontada, de los otros seguir se deja el vuelo, viendo su muerte acá abajo en el suelo, por oculta virtud manifestada, o tan presto será de él la quejada, que a voces mostrará su desconsuelo. Las pasadas locuras, los ardores que por otras sentí, fueron, señora, para me levantar remontadores, pero viendo os a vos, mi matadora, el alma dio señal en sus temores de la muerte que paso a cada hora. Dama, tan claro en vos amor me muestra, de su cautela la experiencia clara, que si el alma engañar no se dejara, en vuestro gesto vio la clara muestra. La culpa de amor fue, la gloria vuestra, la pena mía y tal, que me bastara, sin que os sacara el mal todo a la cara, el ciego que por vos mi vida adiestra. El calor de esta fiebre que os ofende ha hecho en mi dolor efecto extraño, muy contrario de aquel que yo temía. A vos os hiela el fuego, a mí me enciende, en vos crece beldad, en mí el engaño hace el deseo mayor que ser solía. Dichoso desear, dichosa pena, dichosa fe, dichoso pensamiento, dichosa tal pasión y tal tormento, dichosa sujeción de tal cadena. Dichosa fantasía, en gloria llena, dichoso aquel que siente lo que siento, dichoso el obstinado sufrimiento, dichoso mal que tanto bien ordena. Dichoso el tiempo que de vos escribo, dichoso aquel dolor que de vos viene, dichosa aquella fe que a vos me tira. Dichoso quien por vos vive, cual vivo, dichoso quien por vos tal ansia tiene, feliz el alma quien por vos suspira. ¿En cuál región, en cuál parte del suelo, en cuál bosque, en cuál monte, en cuál poblado, en cuál lugar remoto y apartado puede ya mi dolor hallar consuelo? Cuánto se puede ver debajo el cielo, todo lo tengo visto y rodeado, y un medio que a mi mal había hallado, hace en parte mayor mi desconsuelo. Para curar el daño de la ausencia, pinto os, cual siempre os vi, dura y proterva, mas amor os me muestra de otra suerte. No queráis a mi mal más experiencia, sino que ya, como herida cierva, doquier que voy, conmigo va mi muerte. Gran señal es el ver que me arrepiento, para pensar que ya conozco el daño. Pues me quiero apartar de un mal tamaño, señales que lo entiendo y que lo siento. Mas, ¿quién me dará amor, atrevimiento, quién me dará un esfuerzo tan extraño, que aquel gesto sabroso del engaño pueda desarraigar del sentimiento? Tanta luz de razón, razón me ha dado, que conozco el error y el desvarío del que pretende amando ser amado. Mas tiene tanta fuerza el ardor mío, que aunque conozco bien que voy, errado del camino que voy, no me desvío. Horas alegres que pasáis volando, porque a vueltas del bien mayor mal sienta. Sabrosa noche, que en tal dulce afrenta, el triste despedir me vas mostrando. Importuno reloj, que apresurando tu curso, mi dolor me representa. Estrellas con quien nunca tuve cuenta, que mi partida vais acelerando. Gallo, que mi pesar has denunciado, lucero, que mi luz va oscureciendo. Y tú, mal sosegada y moza aurora, si en voz cabe dolor de mi cuidado, id poco a poco el paso deteniendo, si no puede ser más siquiera una hora. Ira y amor me están dentro en el pecho, y cada cual me causa un mal extraño. El amor fue principio del engaño, después del mismo amor nació el despecho. Deseo aborrecer por mi provecho, visto que del amor me viene el daño, mas no basta la ira, el mal tamaño, el nudo deshacer que amor ha hecho. Ira me mueve a ser vuestro enemigo, y muéstrame razón por que lo sea, mas ¿qué vale si amor a amar me tira? Y así mientras los dos tratan conmigo, es fuerza que la triste alma se vea siendo esclava de amor, sujeta de ira. Luz de estos ojos tristes, que solía alegrarlos mirando alegremente. Vida, porque en la mía ahora siente, harto más que el morir vuestra porfía. Por cuál razón hay bien del alma mía, turbado por un súbito accidente, luego a mi verdad no se consiente, cuál injusta ocasión de mí os desvía. Si mi vivir, señora, os desagrada, si dura mucho ya una buena suerte, si privarme queréis del bien pasado, no os me enojéis, no os me mostréis airada, como me quitasteis de la muerte, me la podéis volver de vuestro grado. Luz que a mis ojos das, luz más serena, vida que da la vida al alma mía. Veldad por quien se aparta y se desvía de sentir el sentido y en ajena. Gloria de mi dolor, bien de mi pena, de todo mi pesar, sola alegría, fuego que hace arder mi fantasía del más sabroso ardor que amor ordena. Pudiese yo, como querría, mostraros el pecho abierto, do el amor ha escrito cuanto quiero y no acierto a descubriros. Mas si no puede ser para moveros que llegue ya mi mal a lo infinito, ¡qué más cierta señal que mis suspiros! Mil veces, mientras en vos estoy pensando, a tanta perfección buscando falta, no hallo parte que no sea tan alta que el seso desfallece imaginando. Pero mientras así estoy considerando, el sentido se queja y sobresalta y prueba que piedad, señora, os falta, pues tratáis mal quien por vos muere amando. Bien sé que no tenéis de esto disculpa, mas quiero os la yo dar por encubriros la falta que yo mismo os he hallado. Quejaos de mí, ponedme alguna culpa que os disculpe de haberme maltratado. Yo diré que es verdad por más serviros. Ojos, rayos del sol, luces del cielo, que con un volver manso y piadoso, en el trance más fuerte y peligroso, me solías de dar mayor consuelo. ¡Qué ceño tan cruel, qué oscuro velo, es el que mostráis tan temeroso, que es del blando mirar grave, amoroso, que apartaba de mí cualquier recelo! ¿Qué es esto? ¿No sois vos aquellos ojos que me suelen valer y asegurarme? ¿No me habéis dado vos mil desengaños? Pues ojos, ocasión de mis enojos, ¿por qué ahora miráis para matarme? ¿Cabe, en tanta beldad, tales engaños? ¡Ponzoña que se bebe por los ojos! Dura prisión, sabrosa al pensamiento, lazo de oro cruel, dulce tormento, confusión de locuras y de antojos, bellas flores mezcladas con abrojos, manjar que al corazón trae hambriento, daño, daño que siempre huye el escarmiento, minero de placer lleno de enojos, esperanzas inciertas, engañosas, tesoro que entre el sueño se parece, bien que no tiene en sí más que la sombra, inútiles riquezas trabajosas puerto que no se halla, aunque parece, son efectos de aquel que amor se nombra. Remedio incierto que en el alma cría la ponzoña que da vida al tormento, madrastra del cuitado sufrimiento, de nuestros años robadora arpía, obscura luz que por tinieblas guía, falso esfuerzo del loco pensamiento, dificultoso bien del sentimiento, peligroso manjar de la porfía, sierpe fiera con rostro de doncella, fuego que blandamente nos consume, jarabe dulce de alargar los males. Viendo el daño mayor se anida y sella, ¿quién será tal que tus maldades sume, oh, mísera esperanza de mortales? Señora, si es amor, como se entiende, deseo de gozar la cosa amada, de don viene que esta alma enamorada en el gozo mayor su fuego enciende. Si tanto dura amor cuanto contiende al desear la cosa deseada, pues la causa de amor es ya acabada, como dura el efecto y se defiende. No es amor tal amor, mas desconcierto, no es el favor el fin de esta porfía, aunque muestra ser fin de los amores. Amor nace del alma, el alma es cierto que en parte es voluntad, y así la mía desea la voluntad, do los favores. Tan puesto tengo en vos el pensamiento, que ya ni pienso en mí, ni pensar quiero. Si tengo bien, por vos pasa primero, de vos viene, si tengo algún tormento. Hace mi voluntad su fundamento en la vuestra, y recíbela por fuero. En mi propio querer soy el postrero, sólo lo que queréis quiero, y consiento. Si alegre os veo a vos, luego me alegro. Si tristeza tenéis, luego estoy triste. Si os volvéis a alegrar, vuelvo a alegrarme. Lo negro es blanco, y lo blanco es negro, como queréis. Luego el alma viste el efecto que vos queréis mostrarme. Vete, falsa visión, no me atormentes, déjame estar, que no quiero creerte. Mi ventura consiste en que no acierte, tú quieres que lo sepa yo y las gentes. Vete, temor villano, y no me cuentes cosa que con mi fe no se concierte. Vete, sospecha loca, esta es mi suerte, que me maten mil sombras aparentes. Vete, fuego infernal, celosa furia, fiera imaginación cruel, dañosa, no me deis, pues no os pido el desengaño. Creyendo el bien, a nadie hago injuria. ¿Por qué queréis hacer tan sospechosa, mi señora, y a mí un mal extraño? Vos sois todo mi bien, vos lo habéis sido. Si he dicho alguna vez, señora mía, que habéis sido mi mal, no lo entendía, hablaba con pasión o sin sentido. Yo soy todo mi mal, yo lo he querido, de mi bien en mí nace, en mí se cría. Tan satisfecha de él mi fantasía, que el mal no piensa haber bien merecido. Vos fuisteis, vos seréis mi buena suerte. Si el mal desvariar me hace al cuanto, esta es mi voluntad libre y postrera. Pues si con verme al punto de la muerte, por ser por vos, el mal lo tengo, en tanto vez que hiciera el bien, si lo tuviera. Yo diría de vos tan altamente, que el mundo viese en vos lo que yo veo, si tal fuese el decir cual el deseo. Mas si fuera del más hermoso cielo, acá, en la mortal gente, entre las bellas y preciadas cosas, no hallo alguna que os semeje un pelo. Sin culpa queda aquel que no os atreve. El blanco, el cristal, el oro y rosas, los rubís y las perlas y la nieve, delante vuestro gesto comparadas, son ante cosas vivas las pintadas. Ante vos las estrellas, como delante el sol, son menos bellas. El sol es más lustroso, mas, a mi parecer, no es tan hermoso. ¿Qué puedo, pues, decir, si cuanto veo, todo ante vos es feo? Mudaos el nombre, pues, señora mía, vos os llamad. Veldad, Veldad, Veldad María. Yo, señora, pensaba antes, creía, mas, ay, que no sabía lo que pensaba. Que era amado el que amaba, y no entendía que helado a mi porfía contrastaba. El amor me engañaba, y me decía que la fe que os tenía se apagaba, pero si ciego andaba, y no lo vía, la justa opinión mía me engañaba. Ya el temor me muestra el desengaño, si el gusto del engaño consintiera que apartarme pudiera de mi daño. Mas el mayor engaño, ay, suerte fiera, es que aunque claro viera que era engaño, por un bien tan extraño el mal quisiera. Gracias. 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 Gracias.